Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Entremos y adoremos de rodillas al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Oremos, te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot, diciéndole, vamos, toma a tu esposa y a tus dos hijas, para que no perezcan a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo, ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo, en los montes, para que no perezcas. Lot le respondió, no, te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia, al salvarme la vida. Pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzará ahí, y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña, en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña, y puedo vivir en ella? El ángel le contestó, accedo a lo que me pides. No arrasaré esa ciudad que dices. A prisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Soar. El sol salía cuando Lot llegó a Soar. El Señor hizo llover, desde el cielo azufre y fuego, sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y todo el valle, con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra, toda la extensión del valle, y vio una gran humareda, que salía del suelo, como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo veinticinco. Ten compasión de mí, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Examíname, Señor. Ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón. Porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad. Ten compasión de mí, Señor. No me trates como a los pecadores, ni me castigues como a los sanguinarios, que en sus manos llevan infamias y las tienen llenas de soborno. Ten compasión de mí, Señor. Yo, en cambio, camino la integridad. Sálvame y ten compasión de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto. En la asamblea, bendeciré al Señor. Ten compasión de mí, Señor. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto, se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos revela el rostro de Dios, que nos protege, que nos socorre en la fuerte necesidad. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que en la palabra de Dios encontramos el rostro de este Dios que nos socorre, de este Dios que nos salva, cuando nosotros también acudimos a él. Cuando acudimos a él en la oración, pidiéndonos solamente, ojalá, por nosotros mismos, sino por tantos que necesitan, pues esa bendición de Dios, esa protección del Señor en la guerra, en accidentes, en enfermedades, en fin, el mundo siempre está bajo la sombra del dolor, de la destrucción, muchas veces por causa humana, pero también por causas naturales. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente de esta intervención de Dios, sigue siendo un tema de duda en el campo de la fe, porque muchas veces se pide esta intervención de Él, para evitar, o estando ya en una situación difícil, esto me lo contaba precisamente un médico, que había escuchado, como personas en una gravedad, pues clamaban al Señor, en ocasiones Dios concedía esto, en ocasiones la situación parecía una ausencia suya. Pero no es así, Dios nunca está ausente, Él tiene planes y proyectos, pero cuando nosotros, mediante la oración, ponemos nuestra vida en sus manos, pues esa voluntad suya será, ojalá para nuestro bien. Hay dos historias hoy, donde el Señor libra del mal y de la muerte. Primero, pues esta historia de Lot. Lot que está en Sodoma, ¿verdad?, esta ciudad condenada por su pecado grave, el pecado de Sodoma y Gomorra, se ha relacionado mucho con homosexualidad práctica. Esa es una situación muy compleja en el mundo antiguo, y de siempre. Pero bueno, en realidad también era gente que hacía mucho daño a los huéspedes. En el mundo del Medio Oriente no se puede a tomar un huésped y hacerle daño. Y bueno, de todo pasaba en Sodoma. El Señor libra a Lot. Lo libra por intercesión de Abraham, recuerden, ¿no? Él había pedido si había diez justos, pero ni diez justos hubo. Por eso fue destruida Sodoma y Gomorra, pero Lot se salva por esa intercesión de Abraham. Y en el Evangelio encontramos también una oración clamorosa, ¿verdad?, de los discípulos, que en la barca que se está agitando dice, Señor, sálvanos que perecemos. Y naturalmente Jesús, que está con ellos, ¿verdad?, en la barca, dice, ¿por qué tienen miedo hombres de foca fe? Este es un calificativo importante. Siempre seremos gente de poca fe. Es decir, la angustia, la pena nos sacudirá. Los santos han crecido en la fe, pero han pasado también momentos difíciles. Por eso Jesús calma la tempestad y ellos se preguntan, ¿quién es este? Fíjense que la fe de ellos sigue siendo corta. No dicen, bueno, es realmente el Mesías, el Hijo de Dios. La fe no siempre se provoca con los milagros, sino que es el escuchar la palabra y decir ciertamente, tú eres el Hijo de Dios. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nuestra fe, que muchas veces es una fe puesta a prueba, clama a Dios en la necesidad o hacemos como el mundo de hoy, que atribuye únicamente a su propio poder librarse? Sí, que avance la medicina, la ciencia, la astronomía, todo está bien que libre al hombre, pero Dios siempre es, no digo el último recurso, sino el primero. Acudimos a Dios. Y en segundo lugar, realmente conocemos a ese Jesús. A mí nadie me ha hecho un milagro. Me ha dicho una persona, un santo. No, yo no he tenido esta experiencia. Bueno, el milagro de tu vida ya es el primer milagro. El milagro de la esperanza, que siempre pequeña, pero que renace, ese ya es su milagro, que poco a poco va dando luz a tu oscuridad. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración, nos dirigimos a aquel que escucha nuestra súplica y le decimos, Oh Cristo, nuestra fe siempre es pequeña. Lo has dicho bien, hombres de poca fe. Aumenta nuestra fe. Nuestra fe que es, no solamente orar a ti, sino orar con insistencia, orar con confianza, pero que sobre todo sea una fe que nos invite a ponernos en tus manos, a seguir tu voluntad, para que tengamos, Señor Jesús, la paz. Esa paz como una tormenta que se calma, porque tú estás con nosotros y naturalmente nos lleva siempre a buen término si confiamos en ti. ¡Aleluya! Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, dice el antífono del Salmo 25, Ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Esto puede decirlo Lot, que sentía que el mundo se le acababa, o los discípulos de la barca, que también sentían que todo iba a terminar mal. Ten compasión de mí. ¿Cuántas personas nos dicen esto? Y se lo piden a Dios en momentos extremos. Pidamos para que no lleguemos a Dios solo cuando la situación es extrema, sino siempre, diciéndole Señor, me pongo en tus manos, concédeme la vida, el pan de cada día, concédeme que, si no comprendo, por lo menos ame tu voluntad que se cumple sobre mi vida. Imaginemos esa escena, los discípulos en la barca, angustiados, pero todo se va a resolver, porque al final Dios resuelve siempre para bien. Por esto decimos una vez más, Ten compasión de mí, Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos, y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción queremos proponernos pedirle aumento de fe, porque a veces las cosas se vienen todas, como decimos, en buen chapín de junto, caen muchas situaciones difíciles una tras otra, y esto pasa en la familia, problemas económicos, de salud, problemas de conducta, bueno, todo se oscurece, pero al final, la fe ayuda a encontrar la presencia de Dios. Pidamos el aumento de la fe. En segundo lugar, intercedamos. Recordemos que quienes nos rezan porque no creen, no vamos a esperar que crean para que recen, y entonces, no, pidamos por este mundo que muchas veces, como dice Papa Francisco, va en carrera de armas, juntando bombas, juntando, en un momento todo puede ponerse muy difícil, pidamos por todos aquellos que no se acuerdan o no quieren conocer a Dios, para que, sea cual sea su necesidad, el Señor se acuerde y les conceda la vida. Que esto sea posible por intercesión de María, auxilio, se dice de los cristianos, e intercesora por toda la humanidad, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos, Muchas gracias. Hasta pronto.